Las necesidades de las mujeres son variables, no son estáticas. Estaba diciendo que sí, es cierto, hay mujeres de diferente edad, de diferente clase social, de diferente coeficiente intelectual, de diferente crianza, de diferente temperamento. Y algunas necesidades cambian con la edad. Hay necesidades que mejoran, otras que empeoran, hay otras necesidades que se afirman, otras que se curan y otras necesidades que también enferman. Las necesidades de las mujeres son variables, no son estáticas. Una mujer a los 20 quiere que puede desear un matrimonio, puede necesitar un matrimonio, pero a los 30 de pronto no quiere un matrimonio, quiere una empresa. A los 40 de pronto ni quiere ni matrimonio, ni empresa, ni tampoco hijos. Lo que quiere es libertad, lo que quiere es autonomía. Una mujer a los 50 años de pronto lo único que quiere es pasarla con los nietos, pasarla con la familia, dejar de trabajar tanto, ya quiere descansar y viajar. Vamos cambiando en la medida que vamos aprendiendo de la vida, de nuestra propia historia, de cómo vamos acercándonos al error o al acierto. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que necesita una mujer para ser feliz, yo respondo, depende de ella, depende de qué edad tenga, qué personalidad tenga, qué temperamento tenga, depende de qué clase social. No es lo mismo una mujer alemana que una ecuatoriana, no es lo mismo una mujer peruana que una mujer chilena, no es lo mismo. No es lo mismo una mujer argentina que una mujer brasileña. No es lo mismo una que vive en Huacho y la otra que vive en Cajamarca. Es más, en nuestro interior del país, una mujer de Huancayo es diferente a una mujer de Trujillo. Por supuesto que sí, hay diferencias socioeconómicas, socioculturales, de crianza, de historia del país o del lugar donde vives. Entonces, hoy día vamos a tratar de hablar de aquello que hace feliz a las mujeres, porque el título de hoy es ¿Cómo entender a una mujer? Pero desde la visión de otras mujeres. ¿Cómo entender a una mujer? Y he puesto este título porque ahí lo están ponchando en televisión. ¿Cómo entender a una mujer? Porque algunos hombres o muchos hombres dicen, las mujeres son incomprensibles, son indescifrables. Las mujeres, ¿quién las entiende? Hay que tener ni el baldor con tantos problemas, es como una mujer. Una mujer es como diez baldores juntos, lleno de problemas. Hay algunos que dicen, mira, a una mujer no hay que entenderla, solamente hay que hacerle caso. Otros dicen, yo no entiendo a mi mujer, yo solamente trato de darle la plata, de que ella dirija, de que ella decida, porque ella lo hace bien. Yo solamente obedezco, ¿sí o no? Yo solamente le hago caso, dice José Puicón.